El ministro de Salud, Daniel Salas, anunció hoy en conferencia de prensa que, en paralelo con la nueva fase de apertura que tentativamente estaría programada para este fin de semana, se instruye el uso de mascarilla de forma obligatoria para ciertos servicios o comercios. La instrucción legal será publicada esta semana para que entre en vigencia el sábado. En esa línea, a partir del 27 de junio, se instruye el uso de mascarilla o careta de la siguiente forma. Para todas las personas que atienden público, en el caso del restaurante debe ser mascarilla por la posición elevada de quien toma la orden. Para público en general, cuando utilice transporte renumerado de personas, cines, teatros, iglesias, bancos y restaurantes mientras no estén consumiendo. Las mascarillas pueden ser quirúrgicas o de tela y las caretas deben tener cobertura facial general, ya que es importante que cubra adecuadamente boca y nariz. Recordemos que hasta el momento hemos venido trabajando en recomendación en su uso para ciertos escenarios. A partir del 27 de junio, vamos a avanzar hacia una modalidad de uso obligatorio en ciertas circunstancias. O sea, este sábado 27 de junio se hace obligatorio el uso de cubrebocas en diferentes instancias. Al respecto, justamente corresponde con este fin de semana que viene, todas las personas que atienden público deben utilizar las caretas o los cubrebocas, pero aquí hay una excepción. En el caso de los que atienden en restaurantes, los que toman la orden tienen que usar el cubrebocas, la mascarilla. La careta no es opcional justamente porque al estar en una posición más alto que las personas que están en la mesa, hay siempre un riesgo de que las gotitas de saliva vayan a llegar hacia las personas que están siendo atendidas. Entonces, todas las personas que atienden público será ya obligatorio el uso de las mascarillas. El jerarca de salud enfatizó que la medida se hace necesaria por mayor apertura de servicios y comercios, así como presencia del virus en centros altamente poblados. No obstante, subrayó que el uso de este tipo de protección personal no se instituye en ningún momento las medidas de distanciamiento e higiene que se han comunicado como lavado de manos. Además, para el público en general, o sea, las personas que van a usar los servicios de transporte remunerado de personas, los cines, los teatros, las iglesias, que recordemos que están en fase 3, pero que vamos a estar hablando justamente de esa fase 3, posiblemente en el transcurso de la semana, de los bancos y los restaurantes también, mientras que no estén consumiendo. Entonces, recordemos, uso obligatorio de cubrebocas para cines, teatros, iglesias, bancos, restaurantes, mientras no se esté consumiendo los alimentos y transporte remunerado de personas. Además, para todas las personas que atienden al público, es obligatorio el uso de las mascarillas a partir del 27 de junio, o sea, el sábado que sigue. El titular de salud dijo que se tiene que colocar la mascarilla de manera adecuada. De que recordar que las mascarillas es muy importante usarlas correctamente, que las cubrebocas, por eso es que a veces se habla más de mascarillas, porque los cubrebocas, la palabra bocas, pareciera que mucha gente lo entiende como que es solamente para la boca, pero en realidad si no tapamos la nariz también, no sirve de mucho, está sirviendo de muy poco. Entonces, hay que cubrirse también la nariz y la boca, en el caso de las mascarillas. Y recordar que una mascarilla que ya está húmeda, porque nosotros al estar constantemente, pues, hablando, respirando incluso, se va humedeciendo. Y en ese momento que ya se siente húmeda, hay que cambiarla, porque ya en ese momento la impermeabilidad de la mascarilla pierde su efecto y justamente empieza a salir las gotitas de saliva hacia el exterior. Ahí ustedes pueden ver todo el detalle. Ah, bueno, recordar también la disposición. O sea, a la hora de ponérsela hay que lavarse las manos. A la hora de retirársela hay que retirársela también con todo el cuidado de las cintas, de donde se ponen, y disponerla en un recipiente con tapa. Porque si no usamos las mascarillas, como tiene que ser, más bien se convierten en un método de transmisión del virus y eso es lo que menos queremos. O sea, usar una mascarilla es toda una responsabilidad en su adecuado uso y disposición. Y también recordemos que de ninguna forma el usar mascarilla reemplaza todo lo que es el lavado de manos, si estamos en un lugar público y eventualmente hay ganas de tocarse la cara, hay que lavarse las manos y también no saludarse de mano, de beso o de abrazo. El asunto de mantener la distancia entre burbujas sociales no es la mascarilla una licencia para romper burbujas sociales, en absoluto no lo es. Es simplemente una medida que apoya las otras que son mucho más fuertes y más importantes a la hora de la prevención. Asimismo, dijo que podría haber sanciones quienes incumplan esta normativa. Con respecto a las sanciones o multas que se pueden imponer, vamos a ser muy claros acá de que el responsable del establecimiento o la entidad en donde se tiene que usar la mascarilla de forma obligatoria será el que tenga que velar porque nadie ingrese a los recintos si no están usando el adecuado cubrebocas y en caso de que se lo retire en medio de que esté en el recinto y se niegue a colocárselo de nuevo, tendrá que sacarlo de ese recinto, deberá abandonar el recinto. Y justamente el encargado de esos servicios que no cumpla con esta supervisión, tanto en el ingreso como en la permanencia, pues sí será sometido a multas o a sanciones que van desde la suspensión del permiso sanitario de funcionamiento como a multas también directas a nivel monetario. Entonces, ¿para qué? Estemos todos preparados. ¿Por qué se hace justamente esta medida hasta ahora y no antes? Muchos van a preguntar. Bueno, justamente porque cada día con la cantidad de casos que hemos ido teniendo, nos hemos ido acercando peligrosamente a una posibilidad de circulación comunitaria. El jerarca indicó que los detalles de la tercera fase de reapertura se estarán anunciando esta semana con los pormenores de los servicios que pueden abrir tomando en cuenta el análisis epidemiológico. Al 22 de junio se registran 64 nuevos casos de COVID-19 en el país para un total de 2.277 confirmados con un rango de edad de 0 a 92 años. Se trata de 1.006 mujeres y 1.271 hombres, de los cuales 1.660 son costaricenses y 617 extranjeros.